Crónica 5 Un hijo de Rubén, primogénito de Israel. Rubén había nacido el primero, mas por haber manchado el cálamo de su padre fue dada su primogenitura a los hijos de José, hijo de Israel. Con todo, José no fue inscrito en las genealogías como el primogénito, dos pues Judá se hizo poderoso entre sus hermanos y de él procede el príncipe, pero la primogenitura pertenece a José. Tres hijos de Rubén, primogénito de Israel. Enoch, Payú, Gerrón y Carmi. Cuatro hijos de Joel. Semaías, hijo suyo. Gog, hijo suyo. Simí, hijo suyo. Sincomica, hijo suyo. Reaías, hijo suyo. Baal, hijo suyo. Seisberá, hijo suyo, al cual Teclad Falasar, rey de Asiria, llevó cautivo. Era jefe de los Rubénitas. Siete hermanos suyos, por familias, agrupados según sus genealogías. El primero, Yeyel, Zacarías, ocho Belá, hijo de Asás, hijo de Sema, hijo de Joel. Este habitaba en Aruer y Estanebo y Baalmeón. Nueve habitaban, asimismo, al oriente hasta el borde del desierto que se extiende desde el río Eufrates, pues sus ganados se habían multiplicado en la tierra de Galarad. Diez en los días de Saúl hicieron guerra contra los agareos, que cayeron en sus manos, y habitaron en sus tiendas por toda la parte oriental de Galarad. Once los hijos de Gá habitaban junto a ellos en la tierra de Basán hasta Salcá. Doce Joel fue el primero, Zafán el segundo. Luego Yaná y Zafat, en Basán. Tres de sus hermanos, por casas paternas, fueron Miguel, Mesuyan, Seba, Yoray, Yacán, Sia y Eber. Siete. Catorce aquí los hijos de Abihayil, hijo de Jurí, hijo de Yaroaj, hijo de Gilad, hijo de Miliguel, hijo de Yesisai, hijo de Yejdo, hijo de Bus. Quince aquí, hijo de Abiel, hijo de Guní, era cabeza de sus casas paternas. Dieciséis habitaban en Galarad, en Basán y sus aldeas, y en todos los ejidos de Sarón hasta sus confines. Diecisiete. Todos ellos fueron registrados en los días de Jotam, rey de Judea, y en los días de Jeroboam, rey de Israel. Dieciocho. Los hijos de Rubén, los de Gá y la media tribu de Manasés eran hombres valientes, llevaban escudo y espada, manejaban el arco y eran diestros en la guerra. Salían a campaña en número de cuarenta y cuatro mil setecientos sesenta. Diecinueve hicieron guerra contra los agareos, contra Yetur, Nafis y Nodab, veinte y Dios les ayudó contra ellos, de suerte que los agareos y todos los que con ellos estaban fueron entregados en sus manos, pues en la batalla clamaron a Dios y les fue propicio, por cuanto confiaban en él. Veintiún capturaron sus ganados, sus camellos, en número de cincuenta mil, doscientos cincuenta mil ovejas, dos mil asnos y cien mil personas, veintidós pues, por ser guerra de Dios, cayeron muertos muchos. Habitaron el lugar de ellos hasta el destierro. Veintitrés. Los hijos de la media tribu de Manasés habitaron en el país desde Basán hasta Valermón, Senir y la montaña de Hermón. Eran muy numerosos. Veinticuatro he aquí los jefes de sus casas paternas, Efer, Gisi, Eliel, Ariel, Jeremías, todavía si Yajiel, hombres valerosos, gente famosa, jefes de sus casas paternas. Veinticinco pero fueron infieles al Dios de sus padres y se prostituyeron siguiendo a los dioses de los pueblos del país que Dios había destruido delante de ellos. Veintiséis por lo cual el Dios de Israel suscitó el espíritu de Pil, rey de Asiria, que deportó a los rubénitas, los gaditas y la media tribu de Manasés, y los llevó a Jalaj, Jabor, Jará y el río Gozán, hasta el día de hoy. Veintisiete hijos de Levi, Gerson, Keat y Merari. Veintiocho hijos de Keat, Amram, Yisar, Hebrón y Uxiel. Veintinueve hijos de Amram, Aarón, Moisés y María. Hijos de Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar y Tamar. Treinta Eleazar engendró a Pinjas, Pinjas engendró a Abisúa. Treinta y una Abisúa engendró a Buki y Buki engendró a Uchi. Treinta y dos Uchi engendró a Seragías, Seragías engendró a Merayot. Treinta y tres Merayot engendró a Marías, a Marías engendró a Hjitub. Treinta y cuatro Hjitub engendró a Sadok, Sadok engendró a Jimaas. Treinta y cinco a Jimaas engendró a Asarías, Asarías engendró a Yohanán. Treinta y seis Yohanán engendró a Asarías, el cual ejerció el sacerdocio en la casa que Salomón edificó en Jerusalén. Treinta y siete a Sarías engendró a Marías, a Marías engendró a Hjitub. Treinta y ocho a Hjitub engendró a Sadok, Sadok engendró a Sayum. Treinta y nueve Sayum engendró a Jilquías, Jilquías engendró a Asarías. Cuarenta a Sarías engendró a Seraías, Seraías engendró a Jehozadak. Cuarenta y un Jehozadak marchó cuando Yahvé deportó a Judá y Jerusalén por mano de Nabucodonosor. Cuarenta y un Jehozadak marchó cuando Yahvé deportó a Jesús.